¡Tú! Dejaré que te vayas y lo haces ahora. No me iré. Busco a Pete Chalmers. Tengo una orden terrestre. ¿Por qué razón? Un asesinato. ¡Ya suéltame! Vas a dejar de hablar de mi muchacho. ¿Me entiendes? ¡Él mató a Becky! No me estás escuchando. Quiero que me enseñes. ¿Enseñarte a qué? A matar. Creo que es hora de que se vayas. Está bloqueando. ¿Eso crees? Eso es. Esta ni siquiera es tu pelea. No eres del pueblo. ¿Qué quieres? Quiero a tu hijo. ¡No! ¿Eres el que quiere dispararme? Así es. Aquí estoy. Aquí estoy.